Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues, el público que ya está sintonizando. Bueno, pues, en la racona. Y recuerda, bueno, pues, el día de hoy. Me da una más cordial bienvenida. En esta tarde. Bueno, pues, ya iniciando por aquí. Un saludo. Bueno, pues, un saludo a toda la banda. Toda la banda que está conectada. Bueno, pues, recuerda, a través de Facebook. Les da una más cordial bienvenida a esta gran ocasión hoy. Y bueno, pues, vaya. Ya los primeros saludos. Bueno, pues, especialmente para toda la banda borracha. Toda, toda la banda borracha al día de hoy. Allá para mi buen amigo Gordo Pérez. Dice, somos borrachos. No lo negamos. Somos linchambiadores y orgullosos estamos. Banda borracha, así nos llamamos, Rafita. Es Jorge Gordo, Miguel Ganso León, Emilio Chino. El buen amigo Chuyo Igotes. José Vázquez, Tomás Daviches. Mayra Ike, uno, dos y tres. Para mi buen amigo El Bronca, Soño Pablo Chaparrito de Guatemala. Ahí para el cuero Iván Simón Omar. Don Benjamín Áviles. Vaya para mi amigo Hilario. Y todos los que me gustaron de la banda borracha. Y la organización True to Me. Junkers New York. El famosísimo ruso. Vaya, pues, en esta tarde. Bienvenidos como madres. Toda la banda borracha. Y, por supuesto, vaya para saludar. Bueno, pues, a los amigos. A los amigos que ya están conectados. Dice por aquí para todos los Latin Blues. Ahí para el buen amigo Moco. Con Ceseca. Un saldote toda la banda de Puebla. Van borracha siempre con el mejor. Con la mejor calidad. Gracias el día de hoy. Sonido Aferrado Máster. Bueno, vamos a hablar de Duro Mandillo. Vamos a echarle canas. Y hoy, vuelve a ver en esta nueva ocasión. Vamos a aprovechar este tema. Nada más y nada menos. Vuelve a ver en esta tardecita. Allá toda la banda borracha. Por supuesto, un saludo de compadres. Dice por aquí. Sube un poquito tu micrófono, por favor, Topo. Saludos para la familia Ricardo. Desde Santiago, Isla Huaca, Hidalgo. Por supuesto, allá un saludo de toda la banda de Pachuca, Hidalgo. Y bueno, para los amigos del pasado sábado. Un saldote a todos ustedes allá. Bueno, pues, a la gente de Pachuca, Hidalgo. Un saludo para ustedes, compadres. Reciban ese cordial saludo. Y por supuesto, para Príncipe. Príncipe Negro, mi compadrito Adán Barrera. Sensación sonidera también. Un saludo para mi compadrito Beto Mix. Bueno, pues, en esta ocasión les damos la más con las bendiciones. Señores, bueno, pues, en esta tarde vamos a dar inicio. Andy, vamos a dar inicio con un tema. Un tema que se llama, se titula, mujer sin sentimientos. Y bueno, pues, con bastante gusto, vamos a preguntárselo al buen amigo. Al buen amigo Casio Stamix, allá en la Ciudad de México. Su esposa, la doctora Karina. Un saludo. Y vaya también hoy, en esta la ocasión, para mi compadrito Alfredo, sonido de la máquina. Vaya para el buen amigo, el buen amigo de Leo. Leo González. Un saludo, compadre. Aquí para el buen amigo Javito Mix. Hoy en esta la ocasión. Bueno, pues, toda la banda. Y por ahí, bueno, pues, pasen el metrano nada más, compadre. Iniciamos con el tema que nos dice. Dice para toda la mejor organización y asegura de Lupita Oveya. Para el pitufo, empresa. Ese saludo dice. Sonido aferrado, máster. Se llama, se titula. Mujer, mujer sin sentimientos. Dice. Ese saludo está. Ese es miño, cernura. Y apresente es el día de hoy. Vaya, vaya. Jugando a quererte, oye, mi corazón jugando a dorarte. Hoy en esta la tarde, bienvenidos. Y vayan en esta nueva ocasión. Un saludo a mi carnal que se encuentra en Chicago. Desde Jalapa, Veracruz. Atentamente, Carlos Castilla López. Ese es un saludo para ti, compadre. Saludos para su 17 organización. Mieguito, desde Siquimpan, Hidalgo. Desde Texas, U.S. Ese es el saludo está. Y el día de hoy. En mi corazón. Hoy en esta la ocasión, dice Carlos Juárez Leiva. Gracias, buenas tardes. Y buen amigo, Carlitos. Toda la familia Juárez. Toda la familia aquí, allá. Vayan Salud a ese clase. Vivo a quererte, oye, mi corazón jugando a dorarte. Hoy en esta la tarde, que se fueron fichando. Ya ven, bienvenido hoy. Y vaya, vaya. Toda la gente de Salud a ese clase. Hoy en esta la ocasión, a la altura de tu secreto. Es un hijo, carajo, un monstruo. Y el hombre, el saludo para Corcor. Y el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre. Allá en la unidad, y el hombre, el hombre, el hombre. Y el hombre, el hombre, el hombre, el hombre. Y toda la gente de Rusia, de la Rusia, Puebla. Allá ese saludo, compadre. Y nos dice, quien toca. Que no. Vaya, vaya, dice hoy. Ay, güey. ¿Quién está tocando? Sonido acerrado, un monstruo. Un monstruo. Hoy en esta la ocasión, dice que dice el tema. Hoy en esta tarde. A pesar del tiempo y la distancia. A pesar del tiempo y la distancia. Que sigo queriendo. Y toda la banda, ya sea locas. Hoy en esta la ocasión, nos vemos hasta la próxima, compadre. Hoy en esta tarde, dice que dice. Que les vea bien hoy, dice que no es eso. Una herida. Y mi buen amigo, Alex Kise. El del guío, el de esa adoración. Toda la gente de San Antonio Arenas. Hola, ¿sabes? Allá nos vemos al monstruo, ratito, compadre. Hoy en esta adoración, se llama. Mujer, mujer sin sentimientos. El del guío de hoy. Y vaya para mi buen amigo, Andrés Arenas. Saludos a Zazá, de la Escalina la Bella. Saludos para mi, padre. Hoy en esta la ocasión, el de San Antonio Arenas. El de San Antonio Arenas. El de San Antonio Arenas. Juan Luis. Juan Luis. Juan Luis. Hoy en esta la ocasión, una herida en mi corazón. Hoy en esta la ocasión, hasta ahí nada más en esta tarde. Bueno, seguimos y continuamos, amigos nuestros. Vamos a presentar la música especialmente para toda la banda. Toda la banda borracha. Gracias. Aferrando, dice. Ah, gracias. Perdón. Aferrado, Máser y Topo. Por supuesto, a los amigos de Sonido Magnate. Bueno, pues en esta la ocasión. También en un ratito más estarán aquí ya presentes los compadres de Sonido Magnate. Bueno, pues en esta la ocasión. Motivamos con todos ustedes, señores, hoy en esta tarde. ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! Hoy en esta tarde estamos bien banderos en la maíz. Hoy en esta ocasión, dice para toda la familia García, García. Saludos a Andy de parte de Chicharrón. Allá para el buen amigo Ángel. Hoy en esta tarde un saludo para Karim. Para el Karim, por supuesto, hoy. Hoy en esta ocasión, vaya, saludo para Oscar Chávez. Ahí dice, único padre. Las amigas Sandra. La chica bombón. Saludos para la chica bombón, Son Azur. ¡Hola, bien! ¡Hola, bien, Sandy! Hoy en esta ocasión, dice un saludo para todos esos revisos locos. 100% barrio de Texme, hoy con sonido. ¡Montale, hombre! ¡Gapote al hombre! ¡Gapote al hombre! ¡Gapote al hombre! ¡Gapote al hombre! ¡Échalo fuera! ¡Gállalo el chel! ¡Llama a Cabres! ¡Eso no sé! Hoy en esta tarde, en esta tarde, amigos nuestros colombes. Continuamos con todos ustedes. Vaya, dice el ese Kinsu del Bronx Nueva York. ¡Hola, amigo, compadre! Tu micrófono, arreglalo un poquito más. Dame un poquito más de volumen, por favor. Nada más poquito, poquito. Dice por aquí. ¡Ay, güey, quién está tocando! Vaya, perdón, amigo, como a Rafael Sánchez. Hoy en esta tarde, a su compadre. ¡Ay, güey, quién está tocando! Sonido aferrado, máster. Y vaya para todos los papis GPD. Por supuesto, ya presentes el día de hoy. Bueno, pues, en esta tarde, amigos nuestros, continuamos con todos ustedes. Y vamos adelante por aquí con este tema. Este tema que nos dice nada más y nada menos hoy. En esta tarde, a la tarde, Andy tiene sede. ¡A la tarde, a 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 la tarde. Oye, de esta tarde, a la tarde, a la tarde nos dice para el costel y la organización Cerón de Santa María Texaco. ¡Vámonos con el tema que nos dice el día de hoy! ¿Qué onda me aferrando? No te olvides de mi saludo. Y para mi amor, Evelyn. ¡Ay, güey! Y hoy en esta tarde, a la ocasión. ¡Ay, güey! ¿Quién está tocando? Sonido aferrado, un monstruo. Hoy en esta tarde, para mi buen amigo Saúl Barra y su propia. ¡Y para el cheque! Vaya Javier Azor Gavetiches. Sonido a mañe, por supuesto, compadre. Y mi buen amigo Javito Mix. ¡Vámonos! De esos gimnáticos de Temuaya, México. Erwin Cali, Gómez. Y de esa ocasión, Puebla, Toluca, Cachito. Chico, Alucín, Keiko. Alenca, Conejo. Ese Ubu, May. Ese Givi, Pedro. Chela, Chelita. Por supuesto, Miguel Ángel. ¡Seguiz para el matón de la calle Puebla! San Rafael, Tranalapan y todos los barbajanes. De la calle Puebla, hoy en esta tarde. Así nos dice, así nos dice, las guitarras alcohíris. Oye, de esa, lo que se dice. Para Leonel González. Y Degi Rafa, sonido Magic Song. Y la máquina de Alfredo Romero. ¡Órale, Copagues! Y un muy buen amigo Jorge Mix. ¡Ándale, Jorguito! Jorge Manuel García Díaz. Ese saludito. Saludos para los mañosos de San Felipe. Que el día 17 de junio estaremos festejando con sonido fantasma. En el salón de la amorfosis. El cumpleaños de la niña. Del sabor de nuestra amiga Estela. Por supuesto, hoy Fabián López. Dice que dice, mi buen amigo el famoso Yair. Y para el cheno. Que se llevo 100% PBC, compadre. Oye, nos dice, nos dice, las guitarras alcohíris. ¡Qué bonito tema! Un saludo para La Pinocha de Ayerón Amase. Por supuesto, todos los exiliados. La Pinocha. El buen amigo. Orlando S. Freddy. Todos los exiliados. Vaya ese saludo y para Colocio Mis. Ese saludito. Saludos a los compadres del sabor. La Roca Rangel, por supuesto. Hoy. Ya llegamos a apoyar al chingón de Tlana. Chicas aferradas. Siempre confíen. Saludos a los compadres del chingón de Tlana. Dice que dice hoy. El día saludo recién toda la gente de Pachuca Hidalgo. Hoy en esta tarde. La pequeñez. Angelitos Locos. Timpón. Ese patilocos. Valenca. Bárbaros 13. Angelitos de Laverno. Puebla. Toluca. Esa famosa. Y la chera. Vaya, vaya. Hoy en esta ocasión nos dicen, nos dicen. Solecito, solecito. Hoy en esta tarde. Ese saludito para toda la raza. De este huitsingo. Puebla. De parte de Tigre. Ese piojo gallo. El buen amigo Dominic. Desde el Gabacho. En la Unión Americana. El buen amigo Cayo Gardoso. Soy un saludito compadre. El Conejo Locos Adams. De Nancindo Tlaxcala. Hoy con quien. Soy un saludito. El carajo master. Y toda la banda. Toda la banda en saludos. Soy un gran es un saludito para todos ustedes compadres. Dice que dice. El Conejo Locos Adams. De Nancindo Tlaxcala. Hoy con quien. Soy un saludito. El carajo master. Vaya, vaya. Con un amigo Cheo. Las artistas. Y los callejes. Seguen, seguen, seguen. Oye. Es un hijo del Robo Monster. Es un hijo del Robo Monster. Robo Monster. Hoy con esa notación. Ahí para toda la gente. Toda la gente. Hoy con esa noticia. Dice para el Chemo. Hasta Fiesca. Y los callejas. Seguen, 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 ya está. Dice desconocidos. Esos lindos top. Resurrección. Ya presentes hoy. Bienvenidos. Vaya el saludo para la familia Ramírez. Y con un sonido. Saludo para el Robo Monster. Atentamente. Sí, Ian Ramírez. Y para todos los locos de Tlana. San Rafael Tlalapan. Atentamente. Ese matón. Ya se va, ya se va. Dice por aquí. Para mí. Que ando en. Árale, árale, árale. Para Ricardo Ramírez Tauriz. Hoy en esta tarde. Compadre. Un saldote para ti, compadrito. Vaya también para toda la familia. Oye, Pérez García presente. Saludos, por supuesto. Allá para mi compadre. Bueno, pues el buen amigo Germán. Oye, de esta gran ocasión. Bueno, pues aquí lo saludamos, compadrito. Oye, de esta tarde. Bueno, pues queremos. Queremos enviarle un saludo a toda la bandita. A toda la banda que ya. Bueno, pues ya está. Ya está. Ya está conectada. Y por supuesto enviando sus saludos allá. A toda la gente. Bueno, pues en la central de Abastos. Ciudad de México. Todos los amigos allá. De la Merced. Por supuesto. Para mi buen amigo Miguel Ángel. Miguel Ángel González. Su esposa. Allá toda tu familia, compadre. Buen amigo Jano. Un saldote para la NHK. Dice Gallo Cardoso. En el cielo estrellas. En la tierra de mujeres bellas. Y a Kerín. Eres una de ellas. Saludito muy especialmente hasta la ciudad de Puebla. De parte de ese gallo que la quiere mucho. Órale, compadre. Ese saludito con mucho cariño. Y con mucho respeto, eh, compadre. Un saludo para todos los papis GPB. Para Alex. Alex Mota. El canal ratón. Toda la banda. Los papis GPB. Por supuesto. Ese saludote. Allá para mi compadrito Alcacio. Sonido está en mix. Hoy en esta gran ocasión les deseamos lo mejor. Ese saludote. Dice para la banda borracha. El gordo Miguel Ganso. Para Rafa Miguel. Leonel. Leonel. Jave. Jave. Conéctico. Los rumberitos. El famoso Pikachu. Y la banda que se cuece sola. Los más sabrosos. Los más sabrosas. Las más sabrosas. Pati. Mugía. Sensación metálica. Para el flaquito de la cumbia. Organización. Los más morros. Allá el soldote para todos los seres copaditos. Bueno pues en esta gran ocasión continuamos. Continuamos con la música. Continuamos con los temas. Y hoy en esta tarde. En esta tarde. Bueno pues vamos a proyectar el siguiente tema. Vamos a proyectar el siguiente tema que tenemos. Bueno pues ya por aquí preparado. Mi buen amigo Andy por favor. Dice un saludo para. Aferrado Máster. Una de las mejores sonidos de San Martín. Te explican suerte y mucho éxito. Gracias compadre. Hoy te deseo lo mejor. El buen amigo Luis Álvarez González. Hoy en esta gran ocasión. Gracias compadito. Te deseo lo mejor. Y por supuesto toda la gente de San Martín. Te explica en el día de hoy. Sonido aferrado Máster. Máster. Hoy en esta tarde. Bueno pues coordinamos con el tema. Nada más y nada menos. El día de hoy. Bueno pues salgo de los buenos amigos. De México, Colombia. Dice. Dice. Hoy en esta tarde. Que se llama Vete dos mil diecisiete. Vámonos. Vámonos. México, Colombia. Es el saludito. Y sin salud desde aquí. De Florida. Hasta San Cristo de Patlasco. San Cristóbal de Patlasco. Y si aún lo recuerdo bien. Siempre me engañas. Con su muestra toda la gente de San Cristóbal de Patlasco. Atentamente mi buen amigo Isidro Barbosa. Saludos a tu padre. Esos papis que me ve. Siempre apoyando a quien hoy. Ay wey. ¿Quién está tocando? Sonido Aperrado Más. Sonido Aperrado Más. Para el pingüín. Oye de esa tarde. Dice que dice. Para el panteón. Dice. Pasión de panteón. El imóvil de la calavera. Con sonido Aperrado. Y. Sebastián. Saludos a tu padre. La banda borracha. Organización los mazmorros. S&T. Por el ring. Resalante. Juan Pedro. Antonio Saúl Iván. Tío Orbitrallas. Niños malos. BFM. Mando al Connecticut. Y el famoso ruso de los asientos. Tukimi. Están. Junkers. New York. Los pesados de Connecticut. Por supuesto un saludo de Dorito. Hoy en esta tarde. Vaso de Suéber. San Pedro de Atenango. Y el Fouwer. Hasta Brooklyn. Nueva York. Dice. Sonido Aperrado. Máster. S-E-N-H-K. Un-I-N-H-K. Compadre. Es el saldito para ti. No. Hoy en esta ocasión. Vamos. Y el buen amigo Álvaro Rojas. Vamos también compadre. Para las chicas del sabor. Maglupe. Y la hermosa Rúdor. Y vamos. No me has podido olvidar. Lo nuestro no termina. Lo nuestro ya fue en tiempada. Y para mi buen amigo. Papá con su bruja. Aquí en la leche. ¿Qué pasó compadre? Hoy en esta ocasión. Ahí el saldito para tu familia. Aquí es el limón. Por supuesto. Hoy en esta gran tarde. Padre de Dios. Un saludo para todo. El estadístico. En especial. Para el primo. Orlando Cruz Sánchez. Ahora le compadre. Ese saldito. Dice. Esos poquenlocos. La pinocha. Con los mejor que vives. Dj Guaja. Dj Pollo. Para Calajo. El ingeniero. Vaya para el ingeniero. Hoy dice. Manda un saludo para mi tío Antonio. Que cumpleaños el día de hoy. Con el señor Antonio Sánchez. Si estamos bien compadre. Un saludo. Muchas felicidades. Y todos los amigos de Terranova. Esquimiles, locos. El gori. El pin. El gori. Se va. Se va. Se va. Se va. Y para el buen amigo Raúl Parra Sosa. Dice. Hola Pepe. Saludos a Raúl. Y a toda su familia. El buen amigo Raúl Parra Sosa. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Que bueno que te conectaste. Recibe un cordial saludo. Dice. La cumbia de los borrachitos. Para la única y auténtica banda borracha. Hoy en esta gran ocasión. Bueno dame chance compadre. Dame chance. Hoy en esta gran tarde. Bueno pues continuamos. Continuamos con todos ustedes. El día de hoy. Y bueno pues vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar la música. Especialmente ahí. Para toda la mano que está conectada. Bueno. Pero recuerden. En esta gran ocasión. Les damos la más cordial bienvenida. Vaya para Ever Rodolfo Ramírez. Hoy en esta tarde ya. Ya presente por ahí. Dice un saludo para los desaparecidos verdugos leyes de San Rafael. De parte de su buen amigo. Ese chito. Desde Nueva York. Un saludo para el Chetos. Vaya ese saludito compadre. Porque Miguel Martínez. Es el Javier Barbosa. Es el del WEPA. Y tú Pepe García. Es el de que dice. Dice que dice. Siempre confiando. Hoy en esta tarde. Bueno pues continuamos. Continuamos con todos ustedes. El día de hoy. Amigos nuestros. Bueno pues deseándoles. Deseándoles lo mejor. En esta gran ocasión. Y bueno pues vaya. Vaya. En esta. En esta tarde. Y. Hoy en esta gran ocasión. Dice saludos para la banda borracha. Yo autoriz. Ahí un saludo para ti. Un saludo para Andy Mix. Atentamente. Jorge. Jorge Mix. El día de hoy. Bueno pues deseándoles lo mejor. A todos ustedes. Cúpades. Hoy en esta tarde. Bueno pues seguimos con los temas. Seguimos con la música. Y el día de hoy. Bueno pues vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar este tema. Bueno pues hoy en esta. En esta suplocación. Deseándoles lo mejor. Recuerden. En esta tarde. En esta tarde. Bueno pues deseándoles. Que tengan. Una excelente. Una excelente tarde. Y por supuesto a los amigos. A los amigos que están mereciendo sus sagrados alimentos. Reciban. Reciban el saludo. Y bueno pues en esta ocasión. Vamos adelante. Vamos adelante por aquí hoy. Y bueno pues vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar. Otro de los temas. Otro de los temas. Bueno pues ya tenemos aquí listo y preparado. Dice. Oye Pepe. Compláseme a todos los papis GPB. Con la canción de Bumbo y Maracas. Órale compadre. Bueno pues se les da una ocasión. Dame chance. ¿Por qué no? Cantito. Continuamos. Un saludo. Un saludo para. Es tu pirata. Es tu pirata. Pa' los pollitos. Habla de locos. Vaya de esa ocasión. Publicidad es la tornulita. El buen amigo Ángel García de Neva. Es el saludito compadre. Dice que dice. Habla de locos. Vaya de locos. Vaya de locos. Vaya de locos. Vaya de locos. Para los pollitos. ¡Suscríbete al canal! 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 La familia García, García Pérez Mis saludos para todos los banditos muñecos Pachimpones, ese perico, el muñeco, ese pato El buen amigo Poma, Charal, Chetos Todo San Pablito del Monte, todo Tijuana Baja California, ya de hoy ese saludito Y para toda la banda sonidera Si por cierto presente estoy con sonido Sonido Ferragoni Sonido Ferragoni Toda la banda en Tijuana y New York A esa para Luis y su amor Luis Ese saludito para ti compadre Vaya, vaya Hoy en esta notación se fueron a señalar Y para el flaco Ojón Saludos para el maestro Miguel Ángel Y toda la familia Díaz Hoy en esta tarde Para el Coyote, Rillo, Felipe y el Bofo Un saludo para todos hermanos Sánchez Romero Que a diario están trabajando en la central de Valle Valle de Chalco Desde las 3 de la mañana Atentamente Omar Rafael Sánchez Ese saludo para mi compadre Hoy en esta notación Un saludo y una felicitación Para la señora Paulina Y el buen amigo Noé Próximamente papás otra vez Muchas felicidades Noé, Paulina El día de hoy Vaya para saludar Buenas felicidades en esta notación Otro cachete, otro cachete Porque los señores hoy Esa banda borracha Y sus borrachitos Otro tema que nos dice Hoy en esta notación Voy a portarles un saludo Para los hermanos Febes Para mi buen amigo Ramiro Vaya para Felipe El buen amigo Saúl Noé Y sus carnalistas Hoy en esta notación Aquí la saludamos Dice que dice Vaya para mi buen amigo Omar Ese saludo para ti Tu padre Ahí está para toda la banda Ahí está Ea, 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 ea El buen amigo Gustavo Elvira Sánchez Ese saludo para ti Hoy en esta notación Y para el proyecto El buen amigo Felipe El brillo de toda la banda Complásemos con la cumbia espacial Hoy en esta notación Con mucho gusto Dice salud Desde California Atentamente Elisabeth Barrios Ese saludito para ti Ahí está Para Dan Pérez Que nos está viendo Atentamente Omar Pérez Ese saludo para ti Compadre Dice que dice Virgencita de Guadalupe Virgencita de Junturita Cuida A mis chamacos De todas sus travesuras Ese rafita Núneris Chicho Ese chiquis El buen amigo Higo Huepa huepa Ahí es el número de seres Cumbares Dice que dice Hoy en esta notación Y para nuestra amiga Lola Díaz Por supuesto El buen amigo Charly Trujillo Ahí es el saludo para Todos los barbajanes De la calle Puebla Vaya ese saludote Para todos ustedes Esos muñecos Pachucones Toda la banda De la esquina Del movimiento Zapablito del Monte Todo México Distrito Federal Oaxaca Tijuana Nueva York Esos muñecos Pachucones Ese saludote Para toda esa banda Bueno pues está conectada Recuerden hoy Les damos la más Gloria al bienvenida Por supuesto Hoy en esta tarde Un saludo para El caballo del nerd Ándale compadre caballo Y toda la gente De San Salvador el verde Bienvenidos Un saludo para toda la liga de fútbol En Huawei San Rafael Conalapan Que aún siguen invitando A todos los niños A participar en la liga Y para los responsables Para Pájaro, Calaco, Bufón, Silvestre En la liga de fútbol Con la liga de fútbol Y para los responsables Con toda la actitud Con toda la actitud del mundo Venimos de saludote Ahí para esos irresponsables Exiliados Hoy en esta ocasión Aquí los saludamos Para el Miguel Para el buen amigo Pájaro Para el buen amigo Calaco Para Orejas Que sí llegó Pero ya sabes cómo llegó Ya medio atravesado Mi copadrito El buen amigo Alex Un saludo para ti Copadrito Alex Bueno pues en esta ocasión Bueno señores Continuamos Y por supuesto Vaya el saludo Para el buen amigo Gelacio Benítez Toda la gente De los Reyes De Juárez, Puebla Un saludote Allá para todos ustedes Bueno pues en esta ocasión Les deseamos lo mejor Reciban el saludo Y bueno También También queremos enviar Otro saludito Por supuesto A mi buen amigo Miguel Ángel González A toda su familia El buen amigo Jano Allá En esta ocasión Y otra vez Dice por aquí Que quieren Quieren un tema Un tema que se llama Secretula Bueno pues en la cumbia espacial Con mucho gusto Vamos a aportárselos ¿Por qué no? Bueno pues en esta ocasión En esta tarde Todos los amigos Están conectados Bueno pues a través A través de Facebook Reciban este saludito Y bueno Dice por aquí Saludos para mi copa David y Claudia Que van llegando Del DF Órale Ya van llegando Del DF ¿A dónde van llegando Compadre? ¿A dónde van llegando? Bueno pues terminamos Sonido aferrado Master Master Que bonito tema Señores Hoy en esta ocasión Bueno pues Una cumbia espacial Algo de los amigos De Andotrópica Directamente Esa grabación Bueno pues se hizo Se hizo En el Perú Grabación hecha En discos fuentes Bueno pues En el año 2011 Ahí para El sello De Andotrópica En la composición De una cumbia Inusitada Por ello se llama Por ello se llama Cumbia espacial Ahí dice El buen amigo Juanjo Vargas Y el pan mayor ¡Vámonos! ¡Cumbia del Perú! Hoy en esta ocasión Dice Y de fiesta En el cumpleaños De buen amigo Antonio Cervantes Pero no invitas Pero no invitas compadre No invitas No invitas Bueno pues Muchas felicidades Antonio Cervantes Hoy en este gran día Te deseamos lo mejor Hoy en esta tarde En esta tarde Y para el Kiko El Leatrevi Hasta Indiana Atentamente Elvira Sánchez Vaya ese saludito Un saludote también para Esos adictos A la Tragamonedas Bueno pues En esta ocasión Vaya el saludo Siempre C17 Con el sello Aferrado Gracias Sonido Aferrado Un máster Hoy en esta Super ocasión Nissan Sánchez Paola García Ese saludo Saludos Antonio Cervantes A su cumpleaños Muchas felicidades Gracias a Ferrado Por la complacencia A bailar Con Pepe García Y el travieso Andy Vicks Inesio Por sobre todo Hoy en esta La ocasión Ahí el saludo Para mi buen amigo Simón Ándale Simón Ándale La casuera Dice Carlos Sandoval Romero Esos son Visabrosos Cien por ciento Tlacotepec Verde Puebla Con el sello Perrón de la casa Sonido Aferrado Un máster Hoy en esta tarde Bienvenidos Los zombies sabrosos Y toda la gente De la CN Del Sur C diecisiete Saludos para el pequeño Deshorto del barrio Sonido Revolución Revolución Latina Bienvenido compadre Mi buen amigo Ismael Márquez Mireya Hernández Un saludo para el mojo El brillo El coyote Felipe 100% Barrio de Texme Es un saldito Para todos los traviesos Toquenlocos Olvidados de Dios Hoy en esta tarde Para toda la banda Adicta Y aferrada A la buena música Ahí está para el muñeco Y sus muñecos Pachucones Ese patacho Ese pelico La goma Charal Chetos Y todos los que mataron Esa esquilita del movimiento Mi buen amigo Luis Dice Sonido Aferrado Máster Con placeros Con la suya de Laurita Para los barbajanes De la calle Puebla Un saludo para El buen matón El macho Ese conejo Paco El movillo El cachetes El cachetes de monedero Ese saldito compadre Bienvenido Vaya y nos dice La buena música Antotrópica La julio del Perú Ahí nació Ahí nació Son mis sabrosos Tragotepec En verde Puebla Bienvenidos Sonido Aferrado Máster Máster Qué bonito tema De veras En lo particular Me gusta bastante Este tema Y vaya para Nuestra amiga Manuela Torres García Un saludo Por allá En la esquina Pero hasta la esquina De allá De la salida De las joyas Sí Me parece que estamos bien Vendemos ahí Un saludo para ti Oye En esta ocasión Dice Salud para Antonio Antonio Cervantes Bueno pues En esta tarde Manda un saludo Para Fátima Alexa Que están comiendo Comida china Y están escuchando La racona Vale Ahí el saludo Para ustedes Manda un saludo Para los del ayuntamiento De San Martín Toda banda Del ayuntamiento Allá en San Martín Te explican Reciban el cordial Saludaciones Bueno pues En esta ocasión Continuamos con todos Ustedes Vamos a compraser A los papis Esos papis GPB Con mucho gusto Hoy en esta tarde Continuamos Salvi Continuamos con el tema Hoy en esta ocasión Sonido aferrado Máster Máster Vamos y nos dice El tema Se llama Se titula Es Laudita La Rosa San Capullo San Capullo Ser aferrado Es un orgullo Con el sello Perón para Los dineris Rafita Chucho Chiquis Y ese hijo Siempre con la Perrado Máster Gracias Salido aferrado Máster Sonido aferrado Máster Máster Sonido aferrado Máster La voz de conducción De señor Pepe García Pepe García Máster J. Corgen Mix Ahi wey ¿Quién está tocando? Sonido aferrado Máster Oye Esa canción Lula el tema De la orita Y para toda la banda De acá de México Esos bajos De Coronado Peñón de los Paños Distrito Federal Francisco Gutiérrez Cabrera ¿Con quién? Salido aferrado Máster Máster Dice que dice Y para mi jefa Que son los duro La chamba Para Martita Ese saldito Para Martita Con la familia Sánchez 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 Y especialmente Para el bebé Que 16 Esos musleños Es el saludante Con la familia Sánchez Sánchez Dice Eh Salvecito Salvecito Por supuesto Francisco Salud para el corto El brillo Ese coyote Felipe Y toda la banda Oye Esa canción Cacico ¿Quién? Salido aferrado Máster Máster Oye Esa canción Salud para el gordo Ya está Ahí para Erika Eribe Salgado Un saludote Y muchas felicidades Eribe ¿Cómo vamos? Eribe ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Muchas felicidades La unidad La unidad Eres mi tesoro La unidad Por eso me imploro La unidad Hoy en esta ocasión Nos vemos dentro de ocho días Allá en el oro de Socheca Con aferrado Máster Bueno, por supuesto Les invitamos Próximo 24 de junio Allá en Chimalhuacán Bueno, pues nos vemos Ya salimos cambiando Dentro de ocho días Casi diez días El salto A toda la gente de Chimalhuacán Entiende hoy Dice Laurita Laurita Hoy en esta ocasión Bueno, pues ahí el tema En esta tarde Hasta ahí nada más Por supuesto Bueno, pues continuando Continuando con los temas Hoy en esta ocasión Bueno, pues vamos a proyectar Vamos a proyectar un tema Un tema Bueno, pues algo de mi buen amigo Bueno, pues mi buen amigo Saúl Vargas Un saludote Dice para Quinta Pérez Luis Pérez Alias La Puca Y para Monserrat Pérez Hoy en esta ocasión Bueno, pues ahí el saludo En esta tarde Atentamente Manuela Torres García Saludote allá En la esquina Por supuesto El día de hoy Aquí saludando Y reportándose Bienvenidos Hoy en esta tarde Queremos desear lo mejor En esta gran ocasión Así que hoy Hoy en esta tarde Rápidamente con la música Rápidamente con los temas Y este tema Se lo quiero dedicar A mi buen amigo Saúl Saúl Vargas Los buenos amigos Bueno, pues de la musicera Es serio Hay un saludote Hoy en esta Gran ocasión Les deseamos lo mejor A todos los amigos Bueno, pues todos los amigos Del grupo Clasiqueros Allá en San Antonio Atotonilco Un saludote A toda la banda De Atotonilco Tascala Hoy en esta gran tarde Les deseamos lo mejor Vámonos con el tema ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Clasiqueros Algo suavecito Ya para despedirnos El día de hoy Se llama Palabras Clasiqueros ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Esos motorillos Ya presentes Toda la banda Montas Toda la familia Montas Hoy Mi buen amigo Bernardo No se nota Y esos motorillitos En esa nueva ocasión Dicen No No es tan fácil Sonido aterrado Monster ¿Quién está sojando? La voz y convicción Del señor Pepe García Vente y Jorge En el mix Mario Del Angel Y Tex Meluca Es exclusivo para ti Sonido aterrado Monster Monster Hoy en esta gran tarde Viva Sonido de la máquina Oye Esa es otra ocasión Para sonido Alfredo Macer Bienvenido compadre Hoy en esta gran ocasión Salud para Sonido Villao Sonido Villao Hoy en esta gran ocasión Sonido Alma Antillana De parte de la familia Ramírez Ortiz Vaya ese saludote compadre Dice que está chido compadre Súbele Por supuesto compadrito Francisco Gutiérrez Un saludote Un saludo también para toda la banda Del defectuoso Desde aquí Desde aquí De la ciudad de los vientos Chicago El noise Uno Azcapotzalco Como Azcapotzalco Como Azcapotzalca Hoy en esta gran ocasión Dice Sonido aterrado Monster Monster En la mega fiesta 100% Sonidera Un saludo a todos ustedes Los chamacos pervertidos Hasta San Carlitos Libres Puebla Hoy en esta tarde Bienvenidos Y se te mando un beso Un besito Y un marito Porque quiero un saludito Para toda la CM Del Sur 17 Ese Nedis Rapita Chucho Ese Chiquis Ese Ivo Con tercero Perrón Y en la Monster Y vieja Siempre aferrado Master Esos libres Y locos Sonido aferrado Master Master Hoy en esta tarde Dice que dice Y el buen amigo Saúl Romero Bienvenido Alejandro Pérez Torriz Juan les ama Méndez Nos vemos dentro de ocho días Digo Padrito Juan les ama Méndez Y toda la gente les ama Santo Domingo A Toya Tempan Es el saludote Y la música Mi pasión Próximo martes Nos vemos Padrito Hoy en esta ocasión Sonido famoso De mi buen amigo Juan les ama Méndez Próximo martes Así nos dice Todos los yanquis De Tlanalapa Atentamente Ricardo Ramírez Toda su familia Toda la familia Ramírez Muñiz Hoy en esta ocasión Esa rolita La historia de mi vida Por supuesto Para la banda De Escapotzanco Hoy Claro Allá nos vemos Próximo martes Con Padrito Juan les ama Un saludo para ti Sonido famoso Dice que dice Hoy en esta ocasión Palabras Dice que dice Música Música Y la música Mi pasión Las canciones Hablan por mí Oye Hoy en esta tarde Para NG Tropicana Mi buen amigo Alejandro La Voz Para Paquito Torís Y todos los NG Guapos Atentamente Mi buen amigo Javito DJ Javier Ese saludito Para ti compadre Sonido Mike Sonido Mike El buen amigo Leo Ese saludo También para ti Comadito Toda la familia González González García Dice Y mi buen amigo Mar Pérez Alejandro Pérez Aquí Manda de la triple A No es a fácil Toda la gente Del progreso Jocotepec Puebla Para sonido Inspiración Latina Vaya Un saludito Para ustedes Sonido Aterrado Máster Máster Bueno pues hasta ahí El tema señores Y creo Creo que Llegó el momento De despedirnos Bueno pues el próximo Martes Nos vemos La presencia De buen amigo Juan Elzama Bueno pues directamente De Santo Domingo A Toyatempan Puebla Ese saludito Para ti compadre Nos vemos el próximo Próximo Martes Por supuesto Veintes Veinte Juan Elzama Bueno pues De esta ocasión Sonido famoso Aquí estaremos trabajando Con mucho gusto Para todos ustedes Bueno pues los invitamos Recuerden El próximo Veinticuatro Nos vemos allá Bueno pues nos vemos En Chimalhuacán Allá Entonces Estados de México Parte del Estado de México Allá estaremos Champeando con toda la familia Toda la familia García Limón Atentamente Mi buen amigo Lauro Lauro Díaz Su esposa Toda la familia María Díaz Díaz Limón Ese saludote Para ustedes Bueno pues en esta tarde El último saludo Dice Saludo para la negrita Del sabor Monse Atentamente El buen amigo Luis Díaz Serrano Y para los Bartolos Allá El saludote Para el buen amigo Luis 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 Díaz Sánchez Este saludote De toda tu familia El buen amigo Miguel Y para el doctor Juan Manuel Hoy Díaz A la ocasión Le deseamos lo mejor Hasta la próxima Nos vemos Todos